Tengo dificultades para acabar el poema. ¿Puedes sugerirme un último verso? No soy escrito. Sin embargo, has escrito muchas páginas desde que llegaste. Lanzando preguntas hacia las llamas y nada más. Recibo pieles muertas sin escamas. Peones a corralan a la dama. La mamba negra teniendo tono tiene nada. Putada, estoy como si no estuviera. Cayendo en la tierra pavimentada. Y me miro en el espejo hasta que fuera. La lluvia para y me da tiempo a cincelar mi esquela. Resuena como un cuenco tibetano. Espacio entre paredes de mi cráneo y lo que dentro queda. La óqueda persiste aunque cierres la mano. Si quieres prueba mi droga cosecha en el puno. Cuando se extinga la raza humana. El planeta podrá de una vez por todas respirar tranquilo. Camino hecho de baldosas doradas. Corazonadas. Coraza rota la traspasa el filo. Derribo. Sigilo no hay en mi katana. Cortando el aire antes de cortar al enemigo. Maldigo el momento en que contemplaba. Como la nada envolvía todo con su negro abrigo. Presa entre las garras de la gárgola. Sniper en el palco de la ópera. En tu bebida puse mandragora. Pa' que no nos vieras despegando desde Andromeda. Presa entre las garras de la gárgola. Sniper en el palco de la ópera. En tu bebida puse mandragora. Pa' que no nos vieras despegando desde Andromeda. Cierro los ojos y desaparezco mi silueta en el humo intenso. Siento que me quemo por dentro. Viviendo verde pensando en negro. Encuentro mi equilibrio en el epicentro. Buscando mi gym para no acabar muerto. Maquinando plaza enteramente tracks. Para evitar levitar hacia el cielo. Un día de ciegos que me siente mal. Lucifer me abduce y seduce. Mi punto vital intenta que vea las formas al revés de lo normal. Nigga. No estoy a favor ni en contra. Sale sangre si rascas la costra. No pierdo las formas, estamos dentro. Formas que intentan entrar y esto deforman. Ya no es lo mismo cambiar las tornas. Me escondo cuando sale el sol. Salgo cuando se pone la luna. Enganchado al ritmo. Necesito ayuda. Vida insana. Para esto no hay cura. No veo la salida en esta mente tan oscura. Presa entre las garras de la gárgola. En el palco de la ópera. En tu bebida puse mandragora. Pa' que no nos vieras despegando desde Andrómeda. Presa entre las garras de la gárgola. Sniper en el palco de la ópera. En tu bebida puse mandragora. Pa' que no nos vieras despegando desde Andrómeda. Esto es asco. Rabia. Mierda legendaria. No apta pa' tus canciones. Para niños de primaria. Sobredosis dentro de mi iris. Despistado como guiris. Y me drogo la mirada de Osiris. Resuelve tu caso. La vida es un fracaso. Donde tú no eres nadie, chico. Solo estás de paso. Mi corazón suena como diapasón. El diapasón y yo bebiendo del vaso. Escaso de recursos voy. A día de hoy. Mira por donde nadas. Lo que era B-Boy. Dejé la droga. Porque me estaba volviendo a destroy. Pero volvió a mí como un negro. En los noventa en Detroit. Esto es la mierda, loco. Vas con pan y son criminal. Trame ese bumpa. Porque mi mente empieza a levitar. No sabéis escribir. No sabéis rapear. Nosotros fluimos por la música como las del mar. Más pronto que tarde. La carne arde. Empieza a picarte. La vida es un interrogante. Con tonto y aparte. Esto es flipante. La vida jodida para ser amante. Así que supera tus miedos. Sin pena, sin pena. Es muerta al instante. Presa entre las garras de la gárgola. En Hyper en el palco de la ópera. En tu bebida puse mandragora. Pa' que no nos vieras despegando desde Andromeda. El fantasma está dos metros bajo el suelo del tablao. Con la máscara quita y con pantuflas de estar por casa. La copa me dio beber ciego. Iba destentao queriendo volver a rajar su piel. Viviendo este flashback. La obra de esta noche aún no se conoce. Se cuelga soldados, menos afora y más entradas. Va a pasar las doce. Fuego que erosione. Órganos, batuta, no necesito más drama. Temas cuarros con la voz de balada. Trompeta triste la escuchaste y quedo incrustada. Por si dudabas, esto no lo curaba. Y te asustaba la vida. Solo es una prostituta drogada y tú preocupada por ti. Tengo gangas, pongo y gas. Fundiste aquel cañón de lava. Mientras yo brindaba con falsas sensaciones. Siniestro total con la realidad. La decepción es que ya no es como regreso. Me cortaba presa entre las garras de la gárgola. Cierro los ojos y desaparezco. Más pronto que tarde. Yo no quiero calle. Quiero una casa pa' mi, pa' mi pare. Corre, puta, corre, corre. No somos chavales normales. Reconocer la vida en cada sorbo de aire. Y en cada taza de té. En cada muerte que causamos. Ese es el camino del guerrero.